Muy buenas gracias don Rogelio y muchas gracias a los organizadores de este tercer congreso latinoamericano de derecho cooperativo a los cuales tengo el honor casi de conocerlos a todos en persona. Este de hecho que en 15 días nos estaremos reuniendo este el doctor Nagao Meneses o Meneses Nagao según si está en Brasil le decimos otro apellido hablar igual sobre cooperativismo y sí desde la universidad estatal a distancia una universidad que tiene ya 45 años pero de las cosas curiosas es que cuando se conformó dentro de la ley decía que tenía que abrir con nueve carreras. Y una de esas carreras era sobre cooperativismo porque siempre se ha sabido que el cooperativismo ha tenido un problema gerencial entonces los visionarios en ese momento que estando presidente Daniel Oduber se puso que la universidad debería de dar la carrera de administración de empresas cooperativas para mejorar la gerencia cooperativa y evitar los fracasos cooperativos. Bueno transcurrido tantos años después de eso nosotros desde la universidad hasta la distancia desde una visión de nuestro señor rector don Rodrigo Arias Camacho a partir del año 2006 por petición del expresidente de la república de ese momento Oscar Arias y don Chico Morales le solicitan nuevamente a don Rodrigo Arias Camacho que por favor relance nuevamente la carrera de cooperativismo. Y una de esas cuando fuimos estoy contándole un poco de historia don Rodrigo dijo que quería que la UNED fuera un referente a nivel global. En este momento Costa Rica porque es Costa Rica tiene la base en el menos de páginas y otras cosas del Bulescope que es la red de universidades de Europa y Latinoamérica que estudian cooperativismo. Cooperativismo hay una fuerte tendencia al cooperativismo desde el desde la perspectiva de derecho. Yo soy de los pocos que estoy en ese grupo que no soy abogado. Yo soy médico veterinario primero, pues lo traje en dos pinos, conozco a don Rogelio desde hace unos días y también soy administrador. Y bueno, entonces dentro de esa concepción también tenemos el capítulo civil de Costa Rica que los invitamos a ustedes a la asociación de abogados de derecho cooperativo a que se nos unan. Es un brazo muy fuerte a nivel global que trabajamos muy unidos con la OIT, con la OIT es una de las 17 secretarías de la ONU. También algunos miembros trabajan fuertemente con lo que es las ODS y bueno, también tenemos un convenio muy fuerte que se está trabajando con la Asociación Cooperativa Mundial. Bueno, y aparte de eso, pues la universidad está hasta la distancia, viendo que Costa Rica, en tres intentos que se han hecho junto con las universidades públicas, Costa Rica ha salido de la pobreza por medio del cooperativo de las universidades públicas, vemos que necesitaba un cuarto impulso. Entonces, desde la universidad está hasta la distancia, que es la universidad de los territorios, en las cuales nosotros tenemos 37 sedes, 22 sedes a lo largo y ancho del país, viendo que se daba una diáspora con los diferentes profesionales que hacíamos, de las 44 carreras que tenemos, de que lo que se quería cuando con la fundación de la UNED hace 45 años, era que esos profesionales se quedaran en Chiroles, allá en Opala, en Santa Cecilia de la Cruz, en Gutiérrez Brown, de allá de Cotobrus. Entonces, bueno, en todos esos lugares, y resulta que ahí no encuentran trabajo. Entonces, se vienen, lo que llamamos la diáspora intelectual, a hacer hordas de pobreza en la gran área metropolitana. Con eso nace un programa que se llama Spin-Off Social. Nos diferenciamos del Spin-Off académico y del Spin-Off empresarial. El Spin-Off empresarial es cuando una empresa grande, como Dos Pinos, para hablar de una cooperativa, o Copesa, o las dos empresas más grandes de Centroamérica y el Caribe, de capital centroamericano, ponen un dinero para invertir en un nuevo producto. Por ejemplo, Copesa ahora con esa nave especial para atender los Boeing 737. Eso se llama un Spin-Off. Es una pequeña empresa, o Dos Pinos con un producto. Y luego le sacan las ganancias. Las otras universidades hacen el Spin-Off universitario, que cogen un programa de alto nivel, normalmente un doctorando, o una idea brillantísima. Le ponen capital, pero hay una pequeña detalle. Según la universidad, le tienen que dar un porcentaje en precio-valor, se lo tienen que retornar a la universidad. Y un porcentaje le corresponde al profesor que dirigió eso. Entonces, nosotros desde la universidad hasta la distancia, lo que hemos venido haciendo es Spin-Off, ya les voy a explicar, con las cooperativas, pero no cobramos nada. En esto de la creación de empresas cooperativas, son profesionales de la UNED, que están en diferentes territorios, junto con Fuerzas Vivas del Cooperativismo. Aquí tenemos ya, el 19 de octubre cumplimos tres años, ya tenemos 14 cooperativas que han hecho la Asamblea, se han constituido como cooperativas, recordemos que legalmente el cooperativismo tiene, yo digo, tres estadios, cuando está la pre-cooperativa, cuando hace la Asamblea, y una vez que es aprobada por Infocop y que se manda al Ministerio de Trabajo y que luego nos dan la cédula jurídica, ya nace jurídicamente. Bueno, ya jurídicamente tenemos seis cooperativas con esta cédula jurídica y que empiezan a generar ya riqueza, riqueza donde personas no tenían nada y empiezan a tener pequeños ingresos, para tal vez una gran transnacional dirá, bueno, que se ganen 100 mil colones, esa gente, 20 personas, 25 personas, en un mes no es nada. Pero tenemos un ejemplo de este programa de spin-off, de creación de empresas cooperativas, allá en Home Creek, Home Creek, para los que no toman, cuando vamos para Puerto Viejo, la gente ni para ahí, sigue, bueno, Home Creek, es una, ese caserío, pudimos hacer una cooperativa, ahí no había un mercado de ventas de verduras y de frutas, produciéndose mucho de ahí, esta cooperativa, y gracias a doña Fanny que nos dio, que está por aquí, una carta, el Ministerio de Salud le dio un previo permiso y empezó y se formó una feria de agricultor y fue que promovido por el cooperativismo, pero ya que estamos aquí, todos nos doblemos, y que ha sido lo difícil, podríamos tener más cooperativas, pero el problema es conjuntar 20 personas, hay otro problema legal también que tenemos, que duramos uno, dos años, con esas personas, y si no fuera, porque tenemos equipos de psicólogos y sociólogos para mantener unidos esos equipos, que se desgranan, esos son los problemas que hemos tenido durante casi ya tres años, gracias a Dios ya tenemos casi 30 grupos pre-cooperativos, hemos rescatado tres cooperativas, vamos por la cuarta, este es un programa totalmente gratuito, que llamamos de transferencia de conocimiento y económica, donde la universidad, por medio del FES, que nosotros recibimos apenas el 7.32, con 40.000 estudiantes, damos esta también apoyo, y estamos impactando, ya tenemos impactados directamente alrededor de 1.200 familias, y normalmente se impacta un 50, un 80% de trabajos indirectos, es parte de este programa que ha sido posible a la perseverancia, a la visión de muchas municipalidades que hemos trabajado también con el país, no hay que ser mezquinos, muchos de estos programas, por ejemplo, ahora en Cotobrus, el alcalde está cediéndole una casona, para que puedan desarrollar la cooperativa en Cotobrus, un lugar de mucha pobreza, allá en Santa Cruz, les cedieron un hectárea, a la cooperativa Copechorotega, igual el Inder, que empieza a apoyar, vemos cómo, desde un modelo, conjuntando todas las fuerzas vivas, y conjuntando todo, lo que es posible, crear nuevamente empresas de alto valor, y principalmente, empezar a paliar la pobreza, hoy hablaba, ahora que venía con uno de mis compañeros, un chofer, de que cómo se ha venido impactando parte de Upala, o por lo menos de Esperanza, pero cómo, siendo un lugar tan próspero, tan rico, cómo puede ser posible, que llegue a empresas, les compran el arroz, les compran los frijoles, y nunca se los pagan, entonces, desde este modelo, hemos tratado de paliar esas injusticias, y no ha sido nada fácil, tenemos un equipo de 42 personas, trabajamos, muy de la mano, con InfoCop, con don Alejandro, con doña Fanny, para arriba y para abajo, tenemos, personas, muy connotadas, del cooperativismo, tenemos dentro de este programa, que nos ayuda, don Luis Guillermo Cotto, que bueno, estuvo aquí, director de las SCA, pero también trabaja con nosotros, en la UNED, y también en la carrera de cooperativas, otras personas que nos ayudan, también, en el diseño, de lo que es, la filosofía, los principios, los valores, y otras cosas, atinentes a la gerencia cooperativa, doña Patricia Bravo, entonces, es un programa que, no, no, no por sí solo, ha triunfado, sino porque, hemos podido amalgamar, gran cantidad de profesionales, del área, que ustedes conocen, tenemos asesores legales, también, y es la única manera, hoy en día, porque recordemos, que el éxito del cooperativismo, en Costa Rica, fue cuando, el Estado, ayudaba a cocriarlas, y hoy en día, las últimas sorpresas, que nos llevamos, era que, no se permitía, en Infocop, por un mandato, o un decreto, de una anterior, gobierno, en los grupos 4 y 3, y yo me pregunto, el que tiene plata, no se asocia, el que tiene plata, no busca ser una cooperativa, la cooperativa, por mi experiencia, se hace con hambre, son aquellas personas, que no tienen, un ejemplo, eso lo tenemos, las señoras, la cooperativa autogestión, de mujeres, de Coajiniquil, en Santa Elena, allá en la Cruz, son, 14 señoras, que yo me pregunto, cómo puede ser 14 señoras, que se van a la mar, dejan a sus hijos, para pescar, y nos digan, que no podemos hacer una cooperativa, hay muchas cosas, ustedes que son abogados, en los que se debe, trabajar, y ahí están, gracias a Dios, con la ayuda de Fanny, con la ayuda de, de, el señor, el señor, el director, el director ejecutivo, don Alejandro Ortega, ahí está, y el apoyo de la UNED, y ya esas personas, les estamos, terminando la escolarización, que terminen el sexto grado, para que inicie el colegio, la del colegio, dos, se les dio beca, para que estudien, lo que ellas quieren, ojalá la administración, eso es lo que se hace, o sea, es un desarrollo, de esta cooperativa, de esta empresa cooperativa, es, es coyuntural, tenemos que verlo, desde todas, todas las perspectivas, y además, les enseñamos, a crear, su propio capital, nosotros como universidad, no le podemos dar, un colón, porque la ley, no los prohíbe, pero hemos utilizado, un modelo Kaizen, el japonés, el que bueno, desarrollaron los, norteamericanos, después de que devastaron, Japón, hace 75 años, y que es, que con lo que tienen, se hace, y el ejemplo más sencillo, como mejoró la salud en Japón, era que las señoras, cocinaban, y lavaban de cunclillas, entonces tenían, grandes problemas, de artritis, y de columna, llegaron, pues personas afuera, con otra visión, subieron la cocina, subieron el lavadero, hicieron un caño, y con eso mejoró, el 50% de la salud, de Japón, o sea, las mujeres que cocinaban, entonces nosotros, hemos hecho, con esa filosofía, estas cooperativas, les enseñamos a hacer, a organizarse, a hacer pequeñas actividades, para hacer su capital social, y hay cooperativas que, a golpe de tambor, y con mucho esfuerzo, diríamos que son 8 millones, pero para ellos, es todo el dinero del mundo, y con eso, hemos podido empezar, a desarrollar, y hemos podido empezar, a decir que por lo menos, hay 700 familias, que al menos, no están padeciendo hambre, por medio del modelo cooperativo, que creo que es, lo que tenemos que tomar en cuenta, que gracias al modelo cooperativo, 3 mil millones de personas, pueden comer, dignamente, que pueden al menos, llevar, 3 comidas, a su estómago, al día, eso es lo que tratamos de hacer, desde la universidad, estatal a distancia, desde un modelo, spin-off social, que es reconocido, a nivel global, como un modelo, que sale desde Costa Rica, una propuesta, de valor, y es una propuesta, de valor, de nosotros, los cooperativistas, porque es inspirado, en el modelo, cooperativista costarricense, a grosso modo, no sé si don Rogelio, era lo que quería, se lo cambié, pero es la historia, y la historia, que ha sido ya reconocida, a nivel global, por la ASI, como el único modelo, de 32 mil universidades, públicas y privadas, en el desarrollo, coyuntural, de un modelo cooperativo, y gerencial, con estudio y seguimiento, muchísimas gracias, buenos días, don Rogelio, a los asistentes, a este evento, y a los que están presentes, por medio, de su participación, a manera virtual, esta mesa redonda, o intercambio de opiniones, o no sé cómo llamarlo, don Rogelio, relacionado con las, perspectivas del derecho, cooperativo en Costa Rica, pues en realidad, su tema, muy amplio, en cuanto a nombre, pero yo me atrevo a decir, muy limitado, en cuanto, a lo que uno puede, señalar, de lo que es, el derecho, cooperativo, costarricense, pienso que voy a, tener que, que repetir, algunas de las posiciones, o también, tal vez, don Ronald Fonseca, tendrá que repetir, algunas de las observaciones, que yo haga, porque, lo que pretendo hablar, es de la situación actual, de nuestra legislación, cooperativa, y la necesidad, de modificar, sus institutos, de cara al futuro, como es, bien sabido, las cooperativas, en Costa Rica, comienzan a ser, reguladas, en el derecho positivo, a través del código, de trabajo, de los años 40, en el capítulo, de nominado, de las organizaciones sociales, se vienen a regular, dos organizaciones sociales, particulares, los sindicatos, cuya normativa, continúa siendo, parte de la, del código de trabajo, y las cooperativas, con posterioridad, al nacer, la ley 4879, que da origen, a la ley, de asociaciones cooperativas, y creación, del instituto nacional, de fomento cooperativo, se saca, lo que es, del código de trabajo, lo que está relacionado, con, las cooperativas, y se, a través de la ley, esta 4879, se regula, con independencia, a la organización cooperativa, costarricense, de lo que hay, del código de trabajo, a la ley, de asociaciones cooperativas, y creación, del infocop, tal vez, los elementos, más importantes, es, la, es, sustitución, que se hace, de lo que, en el código de trabajo, se denominó, sociedad cooperativa, a lo que, la ley, de asociaciones cooperativas, va a pasar a ser, asociación cooperativa, a mi juicio, eso no fue un adelanto, sino más bien, una regresión, ¿verdad? Porque, la naturaleza misma, de la cooperativa, bajo el esquema asociativo, la limita, como organización, y como empresa, ¿verdad? Y, este, obviamente, lo que se regulaba, en el código de trabajo, aquella, pequeña cooperativa, de trabajadores, a la realidad, que tenemos, hoy en día, y al desarrollo, que tiene el movimiento, como tal, tendríamos, a mi juicio, mejores condiciones, organizacionales, si estuviéramos, contemplando, la estructura, de una sociedad, cooperativa, y no una asociación, de personas, como está regulado, en la, ley, cuarenta y ocho, setenta y nueve. Pero bueno, a partir de ahí, ¿qué desarrollo ha tenido, la legislación cooperativa, costarricense? Podríamos decir, que, lo más relevante, es la ley, la creación de la ley, setenta y tres, noventa y uno, la ley de regulación, de la entidad, de intermediación financiera, de las cooperativas, de ahorro y crédito, que, genera una ley especial, para supervisión, por parte, de la superintendencia, de las cooperativas, que realizan actividad, de intermediación financiera, o que viene a establecer, que, el acto de, en el caso de las cooperativas, de ahorro y crédito, el acto, de capitalización asociativa, es un acto de intermediación, y a partir de ahí, desarrolla, en copia, una normativa, de carácter internacional, venimos copiando, como siempre, en estos países, del tercer mundo, y ahí, a partir de ahí, desarrolla, toda la figura, de la cooperativa financiera, no llamada así, pero entendida así, de cara a los efectos, de la supervisión, que otorga su ejército. Después, tenemos una ley, que, no, no anoté el número, la ley, que, le da una participación, especial a las cooperativas, de electrificación rural, en el mercado, de la electrificación, en el país, pero de ahí en más, poder decir, que, nuestra legislación, ha tenido un desarrollo, que se corresponda, con la realidad, actual del movimiento, lo cierto, es que no, nuestra ley, no, se corresponde, a la realidad, social, organizativa, y de participación, económica, de, el, movimiento cooperativo, costarricense, y más bien, dadas las circunstancias, de la norma, cooperativa, en Costa Rica, más bien, estamos frente, a una camisa, de fuerza, en algunos casos, que ha dado paso, a situaciones, de desarrollo, extra, extra ley, que, han tendido, a desviar, los principios, cooperativos, como tal, hoy, se privilegia, se privilegia más, la actividad, empresarial, la obtención, del excedente, final, el rendimiento, de la cooperativa, como, exitosa, en el mundo económico, dejando de lado, la naturaleza, y filosofía, de la actividad, cooperativa, pienso, que ese, ese, lento desarrollo, de la legislación, ha posibilitado, que nos alejemos, del principio, filosófico, que da, característica, especial, a la organización, cooperativa, y escuchando, los dos expositores, anteriores, cuando, hablaba, uno de ellos, no recuerdo, ahorita el nombre, de cómo, en Europa, se le ha venido, dando una mutación, a los valores, y principios cooperativos, en función, de la, de la nueva legislación, que se ha venido creando, yo creo que en Costa Rica, eso también está pasando, ¿no? Los principios cooperativos, están ahí, normativizados, pero, su desarrollo, con respecto, a lo que se viene haciendo, en el sector, no es, a mi juicio, el idóneo. Ahora bien, ¿por qué nuestra legislación, cooperativa, está hoy en día, digamos, carente, de aproximarse, a la realidad, del país, y del mismo desarrollo, del movimiento? El primer elemento, es, las dificultades, de la constitución, de lo que significa, constituir una cooperativa. Mis inicios, en el movimiento, hace muchos años, fueron, promoviendo cooperativas, y cuando yo escucho, hoy, a los que promueven cooperativas, de las dificultades que tienen, digo, nada ha cambiado, todo tiende a empeorar, ¿no? Siempre hablo, de que cualquier persona, que quiera ser una PYME, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, entra a la oficina, de un abogado, y hoy en día, sale, con la cédula jurídica, casi que en mano, con las facilidades, de crear empresas. Hacer una cooperativa, en Costa Rica, es un reto titánico, ¿verdad? Y es un contrasentido, de cara a lo que se, predica, desde la constitución, o se normativiza, desde la constitución, y lo que políticamente, en el sector, se promueve, incluso, en el mundo político, ¿verdad? Hacer en Costa Rica, hacer, una cooperativa, en Costa Rica, es casi un imposible. Primero, porque se tiene renunciado, el derecho al fracaso, o sea, cuando alguien, desarrolla, una organización, o un emprendimiento, tiene, claro, que una de las posibilidades, es el fracaso, ¿verdad? Y se lucha, contra ese fracaso, pero no, para constituir, una cooperativa, hay que demostrar, antes, que la cooperativa, es, va a ser viable, financiera, y socialmente, o sea, no se puede, se tiene que demostrar, que no va a fracasar, algo que, es un ilógico, en el desarrollo, de una organización social, pero bueno, eso está ahí, eh, es un dato interesante, es que, las 25 cooperativas, más antiguas, y entre ellas, de las más desarrolladas, del país, se constituyeron, con la normativa, del código de trabajo, en ese momento, solo se requería, un acta notarial, para constituir, una cooperativa, un acta notarial, y ahí están, esas cooperativas, siempre digo, que si esas cooperativas, hubieran sido sometidas, al proceso, de constitución actual, no habrían nacido, o sea, habría sido imposible, demostrar la utilidad, viabilidad, de factibilidad, de una cooperativa, de electrificación rural, por ejemplo, no creo que hubiese, un economista, que llegara a decir, esto es viable, económica, financieramente, y hacer una simulación, de futuro al respecto, en los años, en que nacieron, esas cooperativas, bueno, entonces, en materia de constitución, lo que tuvimos, fue una reversión, y no un desarrollo, y es un tema, que resulta importante, de cara a futuro, incluso ahorita, está en discusión, el tema, del número, de asociados, que debe tener una cooperativa, para muchos, el tema, de los 20 asociados, es muy grande, tenemos 20 o 12, según el modelo, ya sea 20, de cooperativa, clásica, o 12, de cooperativa, autogestionaria, pero, para mí, más importante, que el número, es la posibilidad, de constituir, realmente, una cooperativa, en el tiempo, que merece constituirse, cualquier organización social, que eso debe ser, menos de una semana, el derecho, que tienen las personas, de agruparse, y de generar, una figura jurídica, para desarrollar, una actividad, debe ser, menos de una semana, así es, en Costa Rica, salvo, con el caso, de las cooperativas, el otro tema, importante, a analizar, es, la organización, interna, de la cooperativa, esto conlleva, al famoso, análisis, de la cooperativa, co-gestionaria, tradicional, y autogestionaria, y su naturaleza, interna, como tal, yo que en mis inicios, trabajé mucho, promoviendo cooperativas, de autogestión, siento, que ese es un modelo, que hoy en día, requiere, revisión especial, este, en algunos casos, algunas, organizaciones cooperativas, autogestionarias, no son más, que un instrumento, para evadir, la legislación laboral, en cierta, en cierto tipo, de proyectos, y emprendimientos, y eso, es una reversión, de cara, a lo que es, el desarrollo, del derecho, laboral, como tal, yo me cuestiono, eh, mucho el tema, de, la, la relación, de las cooperativas, autogestionarias, con el sistema, de seguridad social, para muchos, ese es un avance, yo particularmente, pienso, de cara, a los, miembros, de las cooperativas, o a los asociados, de las cooperativas, de, autogestionarias, cuyo nombre, tampoco comparto, porque debiera ser, de trabajo asociado, esa relación, que tienen, con la caja, costa de residencia, del seguro social, impacta, en perjuicio, de sus asociados, puede ser, que tenga, algún, eh, crédito, en favor, de la cooperativa, como organización, pero, esos asociados, como personas, de cara al futuro, y sus derechos, de retiro, y otra serie de cosas, los impacta negativamente, me parece que, debe revisarse, ese modelo, que nació, con, el interés, de, eh, regular, actividades, de corte agrario, fundamentalmente, pero, que se ha ido extendiendo, con una normativa, que, repito, merece ser revisada, de cara, a que, la cooperativa, no sea un instrumento, en perjuicio, de, eh, el asociado, que la cooperativa, es necesario, eh, en nuestra, legislación, regular, la relación, asociado, cooperativo, todo lo que tiene que ver, con los conflictos, que se presentan, en las organizaciones, en reclamo, constante, y me toca verlo, ahora hablamos, algo de eso, en reclamo constante, por, lo que es, el retiro, de los aportes, de capital, ante la baja asociativa, por cualquier causa, lo que significan, los procesos, disciplinarios, asociativos, y hablo de procesos, disciplinarios, asociativos, para ponerle nombre, a, cosas, que se dan, en las cooperativas, que formalmente, no están reguladas, en la organización, en, en sus inicios, eh, en Costa Rica, bueno, todavía está, la norma, de la famosa, eh, junta arbitral, cooperativa, bueno, lo que hoy, solo dos pinos, la mantiene, la junta arbitral, bueno, que era un, un, una, un, un órgano social, interno, para tratar de establecer, eh, o de mediar, entre la actividad, del asociado, y la cooperativa, cuando había, un conflicto, entre esas partes, y hacer de mediador, y resolver el problema, a lo interno, bueno, eso, repito, creo que ahora solo dos pinos mantiene esa figura, desapareció de los, de los estatutos, y no existe una, una, eh, no, una, un desarrollo que permita resolver toda esa, toda esa conflictividad que se da entre asociado y cooperativa, en muchas ocasiones, entonces tenemos, que cuando la cooperativa pretende desarrollar un proceso de expulsión, o de sanción a un asociado, se apega a los procedimientos de la ley general general de administración pública, desarrolla casi todo un procedimiento desafinario con esa normativa, incluso de las resoluciones de la sala constitucional al respecto, pero eso son invenciones que se han venido dando en ausencia de norma al respecto, me parece que ese es un tema al que debería llamarse la atención en aras a lo que podría ser un desarrollo en adelante de nuestro modelo de cooperativa, el tema de la integración por filosofía hay todo un marco claro de lo que es la integración cooperativa como tal, lo que son las cooperativas de primer, segundo grado, tercer grado, lo que se regula como las uniones, las federaciones y las confederaciones, lo cierto es que en Costa Rica, aun y cuando la norma lo prevé, este tema de la integración vino a generar entidades cúpula que están establecidas en la norma, pero que no corresponden o no se corresponden a la filosofía cooperativa como tal, entonces las entidades cúpula responden más a una dinámica política sectorial que a lo que por lo menos en derecho comparado tenemos como integración cooperativa. Y me parece que es un tema, digamos, que requiere revisión y que su revisión o su necesidad de revisión es lo que, digamos, ha paralizado la revisión integral del sector en materia legal, porque, bueno, existen intereses políticos de por medio a los cuales les conviene que esa integración permanezca como tal y no que responda a la a la filosofía y a lo que es la doctrina cooperativa. El tema de la capitalización es un tema que hay que desarrollar fuertemente. De acuerdo a nuestra normativa, la cooperativa se capitaliza únicamente con el aporte de capital social. Pero la realidad en el desarrollo de la cooperativa no es esa. O sea, se requieren mayores vías de capitalización y por supuesto tenemos el encaje, el apalancamiento bancario y otras series de circunstancias, pero deberían existir a lo interno de la cooperativa procesos de capitalización que permitan a la organización obtener recursos para cumplir sus fines y propósitos sin tener que acudir de modo inmediato al apalancamiento bancario. Eso lo existía antes. Eso lo existía antes. De hecho, la ley setenta y tres noventa y uno al generar ese concepto de la especialización de la actividad de intermediación cercenó de otras organizaciones las posibilidades de obtener recursos internos por vía de la de la participación asociativa no necesariamente como patrimonio social de la cooperativa. Las cooperativas de café se financiaban con sus asociados además del aporte de capital social emitían certificados de inversión cooperativos. La ley setenta y tres noventa y uno eliminó esa posibilidad y a mi juicio lo que generó fue una reversión porque dejó a otros sectores del cooperativismo sin posibilidad de tener fuentes autónomas fuentes propias de financiamiento en aras a lograr el tema de los de sus fines y propósitos. El tema de las fusiones cooperativas. Bueno, me ha tocado participar en en algunos procesos de fusión donde lo que hemos hecho es tomar un poco lo que dice el código de comercio tomar un poco lo que dice alguna legislación externa y crear un 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 ahí un ornitoringo fusional ¿verdad? Y en algunos casos ese ornitoringo fusional para ponerle un nombre ahí cuando se presenta al Ministerio de Trabajo el Ministerio de Trabajo dice esto no está bien esto está mal bajo criterios absolutamente subjetivos porque no existe norma clara al respecto y ciertamente las fusiones las incorporaciones y las transformaciones que tampoco están reguladas en nuestra legislación son fenómenos normales en nuestro cooperativismo y que son propios de un movimiento que participa activamente en la economía costarricense y que debieran tener una regulación de carácter cooperativo especial y luego me parece que un tema de suma necesidad es el tema de la jurisdicción de el fenómeno cooperativo nuestra ley dice que los conflictos entre asociado y cooperativa van a la sede laboral eso se deriva de que nuestra nuestra organización cooperativa estuvo primeramente regulada en el código de trabajo eso no ha cambiado y es cierto que el juez laboral y la jurisdicción laboral y el proceso laboral como tal no necesariamente es el que corresponde al conflicto que puede existir entre un asociado y una cooperativa donde lo que existe es una relación asociativa o societaria si fuera una asociada cooperativa y no una relación de subordinación laboral y eso es eso incluso también a mi juicio ha minado la posibilidad de que haya un desarrollo de jurisprudencia cooperativa apropiado en Costa Rica porque sometemos al juez laboral conflictos que no son de corte laboral ahora hablamos aquí de un caso que nos ocupa que no necesariamente debe haberse discutido en ser laboral porque no es un tema de una relación de subordinación laboral no estamos frente a un contrato de trabajo típico sino un conflicto entre un asociado y una cooperativa que no tiene nada que ver de un conflicto laboral esa son a mi juicio las necesidades más relevantes para poder poner la legislación cooperativa costarricense a tono con el desarrollo del movimiento y participé en el pasado en algunas comisiones de propuestas de reforma a la ley creamos en algunas ocasiones proyectos que a nuestro juicio de los que estuvimos en esas comisiones eran realmente proyectos interesantes y bonitos y que de mucha que de haberse puesto de haber pasado por el tamiz de la aprobación legislativa probablemente habrían generado un mejor desarrollo de la organización pero lo cierto es que eso no depende tanto de quienes estamos metidos en esto del derecho cooperativo sino de las figuras de políticas eso es una decisión de orden política y tal vez lo importante es que tanto hablan los políticos del cooperativismo que deberán empezar en el caso de Costa Rica por tratar de modificar de actualizar o de renovar nuestra legislación buenos días a todos a los que están acá en el auditorio a los que están conectados de manera virtual antes de empezar en el tema o temas que podríamos hablar días pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible si quisiera retomar algo que manifestó don René y es que nosotros cuando tenemos conflictos entre asociados y cooperativa nos vemos forzados a ir a la vía laboral en ese tema específico pero cuando tenemos situaciones que no son específicamente el conflicto entre asociado y cooperativa vamos a la legislación común y yo aprovecho esta plataforma para hacer un llamado obviamente a que por favor divulguemos el derecho cooperativo pero no solo lo divulguemos a través de estos eventos sino que logremos establecer un un proceso de formación hacia al abogado y ojalá hacia el funcionario judicial yo entiendo el concepto de derecho novedoso derechos novedosos por ejemplo ahorita nosotros tenemos todo lo que es fintech todo lo que son criptoactivos todo lo que es esta revolución industrial digital cuarta revolución o el nombre que le quieran dar que es apabullante y nos está pasando por encima y evoluciona a la velocidad de la luz literalmente ya hay discusiones sobre qué va a pasar con la gente que no quiera tener un cyber ID y con esa identificación cibernética va a quedar excluido de un montón de servicios que da la sociedad civil y comercial bueno imagínense que igual de novedoso es para alguien que aplica el derecho un derecho que no conoce y es que hace poquito me ha pasado que yo empiezo a hablar en distintas audiencias sobre los principios el derecho cooperativo que ahora vamos a ver que además es autónomo es una rama autónoma reconocida por nuestro ordenamiento y es como si estuviera hablando uno en chino y eso lo ve uno por el lenguaje corporal y la expresión de los este sujetos del proceso bueno vamos a entrar rápidamente un pequeño concepto de lo que es cooperar verdad este las cooperar voy a hacer una introducción muy breve porque no quiero asumir que todos los que están conocen de derecho cooperativo precisamente lo que les estaba hablando cooperar nos decía este don Oscar Aguilar Burgarelli desde hace muchas décadas es unir esfuerzos es unir recursos incluso hoy día se habla de que el ser humano realmente evoluciona y se distingue de los otros grandes monos a raíz de dos situaciones una el desarrollo del lenguaje y que ese lenguaje le permitió casualmente cooperar el enfrentar en común el poder cazar las grandes presas y el evitar ser cazado por los grandes depredadores ese cooperar ese actuar en conjunto fue lo que disparó la evolución según los últimos estudios el el unir esos esfuerzos verdad nos lleva al concepto de cooperativa que es una empresa que tiene por ejemplo prioritario la promoción de actividades económicas sociales de sus miembros y la satisfacción de sus necesidades con la participación activa de los mismos observando los principios cooperativos y atendiendo a la comunidad de su entorno es decir que es una cooperativa en términos muy simples es un grupo de personas que se une para solventar una necesidad un problema que tienen y como lo hacen bueno uniendo sus esfuerzos y sin un ánimo de lucro es decir lo que les interesa es brindar a los asociados al menor costo posible la solución de la necesidad o del problema o de la actividad que desean realizar de hecho nosotros discutíamos mucho durante la pandemia el tema de la cantidad de gente desempleada que pudieron haber formado cooperativas aprovechando todo ese enojado que tenían de los trabajos que habían perdido pero por el tema que les comentaba René de lo engorroso que es constituir una cooperativa pues fue una iniciativa que desgraciadamente no prosperó no prosperó muy rápido más o menos el marco normativo que tenemos constitución tratados internacionales aprobados leyes reglamentos directrices jurisprudencia en especial la constitucional de la que ya vamos a hablar y ahí vamos a exponer nuestros criterios encontrados con don Rogelio y normas internas de las cooperativas ¿por qué normas internas de las cooperativas? porque las cooperativas son sujetos de derecho privado a pesar de que tengan un interés o un fin este público la sala desde el voto 998 de la sala constitucional definió las cooperativas como entes de derecho privado el artículo 4 de la ley de asociaciones cooperativas les da un amplio margen de autorregulación vamos a entrar ahorita a definir un poco para irlos encauzando el concepto de cooperativa de oro y crédito como bien adelantaba Renel tenemos varias leyes dentro de esas tenemos la 73 91 que es la ley reguladora de la actividad financiera de las cooperativas de oro y crédito esta ley es de 1994 y en su artículo 6 dice las organizaciones cooperativas de oro y crédito son entidades de carácter privado de naturaleza cooperativa que se constituyen con el propósito de promover el ahorro entre sus asociados y de crear con el producto de esos recursos una fuente de crédito lo que decía René quedó limitado a las cooperativas de oro y crédito que se les traslada a un costo razonable para solventar sus necesidades así mismo para brindarles otros servicios financieros que funcionen mediante un esquema empresarial que les permite administrar su propio dinero sobre las bases de principios democráticos y mejorar sus condiciones sociales económicas y culturales de interés social la constitución y funcionamiento de estas organizaciones como uno de los medios más eficaces para el desarrollo socioeconómico de los habitantes sobre este último párrafo hay concordancia con el artículo 64 de la constitución y con el convenio 193 de la OIT que le recomienda le pide insta a los estados la promoción de las cooperativas el artículo 7 de esta misma ley 73 97 le otorga la supervisión de las cooperativas de oro y crédito en lo que es el tema financiero a la SUGEF y el artículo 2 como les adelantaba dice las actividades de intermediación financiera cooperativa que están definidas en la actividad de intermediación financiera en sentido del acto en el 116 de la ley orgánica del banco central son actos cooperativos por lo cual quedan sometidos al derecho cooperativo vean que aquí hay una referencia expresa a dos conceptos actos cooperativos que podemos equipararlo al acto de comercio en el código mercantil y que quedan sometidos al derecho cooperativo es decir hay un reconocimiento presupositivo en nuestra legislación hacia el derecho cooperativo en Costa Rica a partir de esta ley de 1994 en aquel entonces la AGEF agencia de entidades financieras viene a tener la regulación de la intermediación financiera que las cooperativas de oro y crédito realizan ¿por qué lo hace? bueno porque el estado tiene una necesidad de regular ciertas actividades que desarrollan los entes privados por el efecto que puedan tener en el sistema es decir si yo tengo una actividad piénsese en el servicio de electrificación piénsese en transportes o financiero y tengo un participante en el mercado lo suficientemente grande que colapsa va a producir como si yo tirara una piedra a un estanque va a producir un efecto en ese estanque entonces el estado dice bueno dada la importancia de esa actividad yo entro como árbitro a poner ciertas reglas mínimas entonces aquí el tema es si yo una vez que entré a arbitrar el partido puedo decir la verdad si ustedes están jugando muy bien me voy para la casa ya vamos a regresar sobre eso un poco aquí como es que surge la supervisión siempre ha venido detrás de las grandes crisis 1907 1929 la de Enron la inmobiliaria y ahí podemos seguir esperemos que no hayan como más en estos tiempos recientes bueno yo les trae a todo una amplia explicación de lo que es la regulación y la supervisión pero yo creo que ya el concepto fundamental lo tenemos aquí sí un poco reforzar el tema de que esto es una una cita de un autor colombiano que nos dice que dada la importancia que tiene ciertas actividades se constituyen sin duda alguna de interés público reforzando el tema de la de la regulación entonces por un lado tenemos un derecho regulador que es derecho administrativo puro y que va a ser ejercido a través de un supervisor en nuestro caso la estructura es el CONACIF bueno banco central el CONACIF que es el consejo nacional de supervisión del sistema financiero y ese CONACIF a su vez tiene cuatro hijitos esos cuatro hijitos son la SUGEVAL la SUPEN la SUGEF y la SUGESI seguros valores pensiones y financiero entonces vamos a tener de una manera muy gráfica muy sencilla un estado de administración pública ejerciendo su derecho público sobre actores de derecho privado como un árbitro a través de la regulación y la supervisión esta facultad del CONACIF de poder dar normas está contenida en el artículo 171 inciso B de la ley reguladora de mercado valores y capitales donde dice que entre las facultades que tiene está el aprobar las normas la regulación la supervisión fiscalización y vigilancia el artículo 119 que esta reforma viene desde el año 1995 aunque este artículo fue reformado en noviembre del año 2020 viene a otorgarle a la SUGEF la supervisión específica sobre los entes que ejercen actividad financiera aquí es muy muy importante el tema de que este primer párrafo dice que para aplicar las normas de su competencia emitir los lineamientos correspondientes y ejercer la supervisión la superintendencia podrá establecer categoría de intermediarios en función de del tipo o sea su naturaleza el tamaño la complejidad o el perfil de riesgo de sus intermediarios el 117 de la misma ley orgánica del banco central establece que la junta directiva del banco central hoy se entiende que es el CONACIF podrá emitir podrá eximir de la aplicación de los controles monetarios a las cooperativas de oro y crédito en función del tamaño de sus activos este es un voto donde la sala establece la obligatoriedad y las condiciones y características de la supervisión y este entramos al oficio 1676 CONACIF este oficio se emite el 30 de julio del año pasado se notifica a las cooperativas específicamente afectadas que son días el 31 de julio del año pasado se emite en consecuencia de las normas que les acabo de decir 171 y 119 y 117 y dice bueno a pesar de que tengo en algunos casos 20 casi 30 años de supervisar estas cooperativas voy a elevar el volumen de activos de 35 mil millones a 40 mil millones de patrimonio neto las que estén por debajo de ese nivel quedan excluidas de la supervisión pues simplemente les dice ya son mayores de edad si los vi no me acuerdo van para la casa ojalá toda la vida fuera así de sencillo aquí tenemos que la sujef dentro del mismo oficio razona que desde el 18 de diciembre del 2018 el monto de activos estaba en 35 mil millones es decir lo viene a subir en el 2021 a 40 mil millones lo interesante es que incluso para el 2018 las 10 cooperativas que están siendo excluidas no alcanzaban los 35 mil millones es decir que si vamos a decir si yo una vez iniciado el partido como supervisor y regulador me pudo ir para la casa porque ahora van a tener un umbral de 40 mil millones de que pasó con todos estos años que no alcanzaban el umbral y aún así la supervisaba la procuraduría en el dictamen 442 del 2006 hizo un razonamiento muy simple donde dice que si no es chiche limonada es decir si las cooperativas tales las supervisan las UGEF son supervisadas por SUGEF las que no son supervisadas por SUGEF las va a supervisar el InfoCop entonces estas cooperativas estas 10 cooperativas que ahora salen pasan de ser supervisadas por la SUGEF a ser supervisadas por el InfoCop en este momento el InfoCop no tiene la condición para ejercer una supervisión similar no digamos igual similar a la que ha venido ejerciendo la SUGEF que es lo que pasa con esta situación bueno muy sencillo este la la SUGEF da algunas razones por las que ellos los están excluyendo una es este miren a partir de 2023 viene una serie de cambios normativos para las cooperativas supervisadas que vienen a variar reservas de capitales y otras otras normas que van a ser muy onerosas para esas cooperativas y muchas no las van a poder soportar y otras si las soportan no van a poder repartir excedentes ahora don René tocaba algo sobre los excedentes en el que yo estoy totalmente de acuerdo para mí el excedente en la cooperativa es un accidente nunca estuvo entre los principios cooperativos de los pioneros ni mucho menos fue que el esquema resultó ser tan eficiente que fue generando excedentes pero es un accidente no es algo indispensable consecuencias bueno se pierde el acceso al fondo de garantías se pierde acceso financiamiento del BCR hay un cambio en las normas de contabilidad que se aplican hay un potencial aumento en el costo de la supervisión porque esa supervisión que va a tener que implementar el InfoCop alguien la va a tener que pagar merma la calidad de la supervisión el InfoCop no está preparado potencial debilitamiento a la base asociativa por riesgo repotacional y riesgo de imagen si para mucha gente no va a entender el asociado base por qué se está saliendo de su jefe entonces muchos asociados base van a decir hicieron en qué falta incurrieron que la su jefe los está sacando de la supervisión cuando en realidad lo que la su jefe nos está diciendo es mire como viene esta normativa los vamos a sacar porque ustedes ya desarrollaron una cultura de gestión de riesgo lo suficientemente fuerte y sólida a través de estos años y pueden nadar solos pero eso trasladárselo a muchos asociados base no lo van a entender y se van a ir a entidades que sí están supervisadas otros riesgos que se generan es este o consecuencias es que se nos graba con algunos impuestos que no se pagan están exentas sólo las entidades financieras supervisadas por su jefe se nos modifica grande y ostensiblemente el acceso al SIC al Centro de Información Crediticia y se le va a obligar por Dios es lo que hablamos de los reprocesos y de los que las que salen van a tener que volverse a inscribir en su jefe bajo otra categoría cuando la su jefe tiene 20 30 años de tener toda la información de estas cooperativas entonces hay que hacer todo un reproceso que es sumamente engorroso para inscribirse bajo los parámetros del artículo 15 de la ley 8204 y podemos seguir sobre las consecuencias esto no lleva a que se le planteó al CONACIF y en ese proceso se está una ampliación del plazo porque definitivamente el Infocop no va a poder asumir esa supervisión en tiempo el tiempo es primero de enero del 2023 pero también se le está diciendo miren señores desde que se aprobó la ley orgánica del Banco Central el artículo 119 y el 150 hablaban de una supervisión especializada o diferenciada siempre fue la idea del legislador que la supervisión se ejerciera de acuerdo a la naturaleza y capital accionario o naturaleza del capital accionario de cada entidad entonces dentro de los procesos contenciosos que señala don Rogelio ya tenemos uno que se planteó en 2017 2018 se adhirieron otras cooperativas y la última se adhirió 2020 que vamos para la etapa de juicio donde le estamos pidiendo al Estado que le otorgue seis meses al CONACIF en general al Estado para que desarrolle la supervisión diferenciada ¿por qué? bueno porque uno de los choques más grandes que hemos tenido es que no nos quieren supervisar de manera diferente a las entidades mercantiles cuando somos radicalmente diferentes esta supervisión diferenciada implicaría una supervisión ejercida por la SUGEF no saldríamos del ala de la SUGEF sino que sería de alguna manera con menos indicadores y menos normativa prudencial pero sí con la normativa suficiente para poder asegurar la calidad de la gestión de las cooperativas de ahorro y crédito el artículo 150 dice las disposiciones de este capítulo que se refiere del 116 al 150 que regula todo lo relacionado a la SUGEF dice las disposiciones de este capítulo también serán aplicables a los intermediarios financieros que no estén organizados como sociedades anónimas tales como bancos cooperativos mutuales solidaristas y cooperativas de ahorro y crédito en estos casos la junta directiva del banco central hoy con ASIF en el reglamento de las normas especiales que sean necesarias para adaptar las disposiciones de este capítulo de los intermediarios que se refieren es decir la supervisión diferenciada y la otra es una supervisión delegada en federaciones sigo rápidamente con el tema que mencionaba don Rogelio en junio de 2020 se reforma la ley de protección al consumidor y se introduce a la última hora en la SAPRI el artículo 43 ni siquiera pasó por la consulta de constitucionalidad de la sala es decir se metió de sopetón y al final y decía los trabajadores tienen derecho a solicitar la retención por parte del patrono de las cuotas para el pago de sus créditos siempre y cuando exista acuerdo entre el trabajador el patrono y la entidad creadora el banco central a través del sistema nacional de pagos deberá implementar cómo realizar las deducciones y aquí está no podrán hacerse deducciones vean que no está hablando de embargo deducciones del salario del trabajador que afecten el salario mínimo intangible e inembargable a que se refiere artículo 172 del código de trabajo se exceptúa pensiones alimentarias cualquier persona física o jurídica que otorgue un crédito que respete el salario mínimo intocable al que se refiere el párrafo primero del artículo 172 quedará sujeto a la sanción considerada como infracción muy grave de acuerdo al inciso a del artículo 155 de la ley 7558 de la ley orgánica del banco central señores esto fue una bomba en el sistema financiero no sólo para las cooperativas ¿por qué? porque imagínense que por cada rebajo que usted hiciera donde tocara el salario mínimo intocable iba a generar una multa del inciso a del 155 que es del 1 al 2% del patrimonio de la entidad por cada tiro era una locura por otro lado no se valoró no se tomó en cuenta la opinión de los entes financieros es decir habían entidades que iban a tener que trasladar a incobrarle miles de millones entonces sólo se vio una cara de la moneda ¿cuál cara de la moneda se vio? bueno se vio la cara de la moneda de los trabajadores es decir todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo estamos de acuerdo artículo 57 de la constitución este voto garantiza del 2013 el salario mínimo y su efectivo percepción por el trabajador ¿por qué? porque tiene naturaleza netamente alimentaria para el trabajador y su núcleo familiar el 177 el código de trabajo en la misma línea este el código el artículo 81 el convenio 95 de la OIT exactamente en la misma línea igual el artículo 10 del mismo convenio cuando el trabajador esté muy este apretado ¿verdad? entonces recurrimos a estas normas las definiciones de doctrina el salario es alimentario tiene que tener el trabajador un mínimo de salario para poder alimentarse y alimentar a su familia esto genera que en 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 marzo de este año se emita por la sala segunda un voto en un proceso en el que participó don René directamente donde la magistrada Julia Verera dice este señores señores ni aún sean entidades de la economía social solidaria pueden ir abajo de ese mínimo intocable nadie absolutamente puede tocar ese mínimo inembargable ahora ¿qué es lo que pasa? bueno la sala segunda esa resolución va a tener efectos entre las partes que participaron en litigio a diferencia de la sala constitucional entonces aquí es donde yo entro en choque con con don René y con don Rogelio porque el artículo 174 del código de trabajo vigente vivito y coleando dice lo siguiente dice los salarios sólo podrán cederse venderse o grabarse a favor de terceras personas en la proporción en que sean embargables ¿ok? salario mínimo intocable quedan a salvo las operaciones legales que se hagan con las cooperativas o con las instituciones de crédito legalmente constituidas que rijan por los mismos principios de aquellas entonces cuando sale la primera versión de la ley del salario mínimo intocable junio 20 las entidades ya no pueden rebajar por abajo de ese salario entonces se presentan sendas acciones de inconstitucionalidad yo presenté como tres el primero en presentar fue el Banco Popular este esto genera más un lobby que se hizo que en noviembre 18 de ese mismo año o sea menos de seis meses de haber entrado en vigencia la ley se reforma la ley y es la que está vigente ahorita la ley se reforma y pasa a decir ese 43 44 ter dice el párrafo primero sufre una primera modificación ahí muy muy sin gracia pero el párrafo segundo dice los patronos no podrán discriminar ni dejar de aplicar las deducciones al salario de las cuotas debidamente autorizadas previamente por el trabajador para el pago de las operaciones financieras de crédito voluntariamente contraídas por este o para el pago de su afiliación a organizaciones de base asociativa social cuyo fin no es el lucro respetando el derecho y la libertad de contratación y la asociación del trabajador yo recomiendo no se rebaje por debajo del salario mínimo tocable pero la facultad de hacerlo está ¿por qué? porque el que es miembro de una organización de base asociativa es codueño de la empresa entonces va a recibir excedentes va a recibir una serie de beneficios que en las entidades financieras comunes y y corrientes no va a tener y esto fue ratificado por este un voto en realidad dos el 21 11 9 95 y 21 11 9 96 de la sala constitucional donde la sala dijo efectivamente ese artículo no tiene roces de constitucionalidad las cooperativas por su especial naturaleza pueden ir por debajo del salario mínimo tocable entonces donde nosotros nos enfrentamos es que yo reconozco que las cooperativas tienen la la facultad de ir abajo de que no lo recomiende ¿por qué? porque también reconozco la parte humana de que el trabajador incluso hay que protegerlo de sí mismo y hay que garantizarle a su familia y a su núcleo familiar que tenga ese ingreso mínimo con el que pueda vivir pero que la facultad está está finalmente y porque ya sé que ya me pasé el tiempo y ya Rogelio ahí me hay un voto de junio de de este año que este presentamos en algún momento contra la el combo fiscal y en el en esa acción le decíamos a la sala mire aquí se están grabando los excedentes y hay varios aspectos que ustedes deben de considerar con respecto a la naturaleza cooperativa y a la generación de los excedentes ¿qué es el excedente? bueno don Alejandro de Villán lo explica muy muy fácil muy sencillito dice don Alejandro mire el excedente es lo que yo pagué por obtener el servicio solventar la necesidad con la cooperativa y lo que sobró al final después de rebajarle los costos a la producción o la satisfacción del servicio o bien o lo que se estuviera haciendo por parte de la cooperativa por eso se llama excedente porque es esa esa parte esa fracción que excedió de la operación entonces a diferencia de las utilidades no se distribuyen se retornan se regresan porque son del asociado entonces esa dinámica del excedente no permite y ahí también tengo diferencias con el compañero de la par no permite que se pueda hablar de ganancias de capital y las ganancias de capital es lo que se define en el combo fiscal como hecho generador de la aplicación del impuesto entonces nosotros le decimos a la sala mire primero las cooperativas porque lo que usted va a aplicar es renta este están no exentas como dice la gente no son sujetos del impuesto porque no realizan actividad lucrativa y además sucede lo que sucede con el excedente sin embargo la sala este no escuchó el tema de que la cooperativa está para brindar un servicio no para generar ganancias este que realmente su fin no es el lucro sino la proyección social del hombre verdad entiéndase como mejoramiento en las condiciones de vida de él y de su familia en los fines de solidaridad ayuda mutua servicio y se reduce el tema de que como es que dicen los chiquillos porque aquí sí quiero y puedo y se reduce el tema de que el artículo 18 de la constitución le da el poder tributario al estado de poder ejercer una discrecionalidad legislativa en la creación de impuestos y así lo hizo en la ley 9635 y que para ellos no está muy claro que el excedente no implique ganancia capital entonces básicamente ya se ha trompado el loco porque realmente son temas muy amplios les quise resumir esas tres situaciones por las que están atravesando las cooperativas de oro y crédito de nuestro país gracias de acuerdo gracias don Rogelio primero que todo un fraternal saludo para todas las personas que nos que siguen este congreso presencialmente en el colegio de abogados y abogadas de Costa Rica y también virtualmente dentro y fuera del país agradecer como siempre al colegio de abogados por abrir estos espacios para que discutamos temas de derecho cooperativo y a la comisión de derecho cooperativo por promover estas iniciativas sin duda es importante que se hable del derecho cooperativo porque Costa Rica tenemos un sector cooperativo muy relevante con prácticamente 700 cooperativas generando servicios y producción a lo largo de todo el país se dice que aproximadamente el 25% de la población está afiliada a una cooperativa entonces yo creo que sí merece que el derecho cooperativo que es un marco regulatorio esté en constante análisis y creo que en esta labor la comisión de derecho cooperativo del colegio de abogados está cumpliendo con su tarea bien lo dijo la OIT la OIT y las Naciones Unidas hacen un llamado a los estados para que constantemente revisen analicen el marco jurídico del sector cooperativo por su virtud para generar empleo y para desarrollar los diferentes países voy a compartirles una presentación que es muy breve para que no se vayan a preocupar de que me extiendas son prácticamente tres diapositivas pero la parte visual que siempre ayuda me dicen que no estoy habilitado para compartir a ver si alguien me ayuda por favor si fuera posible si no lo hacemos tacapella vamos a ver si se puede compartir la presentación si no ahora sí ahí la tenemos he titulado esta presentación reforma a la ley de asociaciones cooperativas de Costa Rica una importante tarea pendiente comentarles que el próximo 22 de agosto la ley de asociaciones cooperativas de Costa Rica vigente cumple 54 años de su promulgación es una ley que ya lo mencionaba don René ha sufrido muy pocas reformas significativas tenemos algunas leyes especiales que han tratado de ampliar su alcance como la ley que promueve la enseñanza del cooperativismo en los centros educativos del país es muy importante la ley de regulación de la actividad de intervención financiera de las cooperativas de ahorro y crédito y la ley para la participación de las cooperativas en la electrificación rural pero básicamente esos son los cambios que ha tenido nuestra legislación cooperativa en 54 años considerando los cambios que ha habido en Costa Rica y en el mundo efectivamente el contexto económico social y político de Costa Rica y el mundo ha cambiado desde el punto de vista no solo tecnológico sino de globalización y en muchos otros aspectos cuando la ley de cooperativas se promocó en Costa Rica estaba muy dirigido a una cooperativa muy enfocada en la producción agrícola en algunos escasos ejemplos de cooperativas de consumo el ahorro y crédito incipiente pero era un contexto muy diferente en la cual donde las cooperativas cada día se abren espacios en más actividades de servicios públicos de tecnología también extendiendo sus actividades a nivel transnacional entonces estamos en una realidad que requiere ser realizada por nuestros legisladores después del paso de estos 54 años si quiero dejar claro que esta ley que ha regido al cooperativismo fue una ley buena yo la considero una ley buena que realmente contribuyó al desarrollo del cooperativismo en Costa Rica tiene elementos que para aquella época eran de avanzada pero si se llegó el tiempo de revisarla ahora alguien preguntaba si existen iniciativas legislativas para reformar la ley de cooperativas creo que si existen algunas iniciativas legislativas pero la propuesta que yo les quiero traer ahora y que coincide con la de mis compañeros es que las propuestas que existan o las que se vayan a construir realmente consideren elementos objetivos y técnicos existentes para emitir una buena ley de cooperativas en Costa Rica y que no se deje guiar por intereses egoístas y particulares y les voy a decir cuáles son esos elementos para que ojalá esto llegue a nuestros legisladores sobre todo aprovechando que estamos al inicio de un nuevo gobierno de la república y de una asamblea legislativa recién electa e integrada entonces es muy importante que cualquier proyecto sobre cooperativas o los existentes consideren insumos muy valiosos que existen que están por escrito que están disponibles y que no pueden dejarse de lado en esta labor tan importante para el sector cooperativo de Costa Rica que se traduce en un 25% de costarricenses entonces creo que la labor debe tomarse con la seriedad que corresponde por ejemplo les decía que esta ley fue la ley de cooperativas fue promulgada en el año 1968 después de esto tuvimos la actualización de los principios y valores cooperativos por parte de la ARC en Manchester Inglaterra estos principios tienen que ser orientadores para las legislaciones de los países por lo que es importante que nosotros en la propuesta de ley los consideremos nuestra ley de cooperativas y un reconocimiento de los principios cooperativos pero se extrañan algunos que no los veo por ahí por ejemplo el compromiso con la comunidad que es uno de estos principios es que yo sé que las cooperativas esto lo hacen pero pero no quedó no quedó plasmado en esta en esta o no está plasmado en la ley anterior la cooperación entre cooperativas tanto a nivel nacional como internacional tampoco está claramente plasmado en nuestra legislación valores como la transparencia la responsabilidad social tampoco los incorpora a nuestra ley entonces es importante hacer esa actualización de los principios y valores cooperativos porque son los motores inspiradores de una cooperativa para que se mantenga dentro de su esencia dentro de su funcionamiento cooperativo correcto también tenemos un antecedente que es muy importante que se tome en cuenta en esta labor legislativa que es la resolución aprobada por la asamblea general de la ONU en diciembre de 2001 la asamblea general de la ONU hace un llamado a los países para que revisen su legislación cooperativa constantemente porque consideran que el cooperativo es un instrumento fundamental para luchar contra las desigualdades en el mundo en los países y también para desarrollar la capacidad empresarial de los jóvenes nuestra ley todavía no tiene normas que vayan en este sentido de generar opciones interesantes para la juventud por ejemplo son temas donde la ONU da una serie de factores ahí que deben considerarse fundamentales para el desarrollo legislativo en Costa Rica tenemos también la recomendación 193 sobre promoción de las cooperativas aprobada por la OIT en el 2002 en una línea similar a la de la ONU la OIT reconoce la importancia de las cooperativas para la generación de empleos dignos en los países y estables invita a los estados a promover las cooperativas como una herramienta esencial para la generación de empleo para aumentar el ahorro y la inversión en las personas y para el acceso de las personas a mercados nacionales e internacionales y también a la educación tenemos que la ASI también ha desarrollado una importante labor en constantemente estar revisando las experiencias de otros países compartiéndolas para dar propuestas de legislación cooperativa incluso existe una ley marco de cooperativas de la ASI que constantemente se enriquece con nuevos insumos de donde se pueden tomar elementos esenciales para tropicalizar en nuestro país y que ya han sido probados y son exitosos en otras latitudes de hecho recientemente se realizó un estudio sobre los marcos legales cooperativos 2016 2020 en un esfuerzo entre la Unión Europea y la ASI que también hoy somos muy valiosos para precisamente atender esa necesidad de modernización de los marcos legales de las cooperativas que les quiero señalar con esto hay muchos elementos objetivos que pueden tomarse como base para construir un proyecto de ley de cooperativas técnico jurídicamente viable y que realmente constituya una herramienta para fortalecer al modelo cooperativo y dejar de lado como ya lo mencionaban los compañeros que me precedieron intereses partidarios particulares y egoístas en cada proyecto de reforma de la ley entonces aquí los dejamos expuestos y ojalá los señores legisladores y sus asesores consideren estos insumos tan valiosos al momento de entrarle al tema de actualizar los proyectos existentes o de generar un proyecto de ley para las cooperativas de Costa Rica tarea pendiente reitero desde hace 54 años que se prolongó algunas recomendaciones de reforma a la ley de asociaciones cooperativas de Costa Rica este es un tema que podría darnos para conversar toda una tarde pero entendemos que ya ya estamos cerca del tiempo de almuerzo y además de eso don Rogelio es muy estricto con los 15 minutos que nos otorgó pero pero sí 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 hay temas que sí o sí deben considerarse y algunos otros que se me quedarán por fuera pero les decía nuestra ley para ser una ley moderna y alineada con el cooperativismo a nivel mundial debe realizar una actualización de los principios y valores cooperativos que inspiran al cooperativismo en Costa Rica la regulación del acto cooperativo es fundamental y urgente necesario totalmente ¿qué es lo que dice el acto cooperativo del cual se habla mucho en esos espacios el acto cooperativo son los actos realizados entre la cooperativa y sus asociados para el cumplimiento de su objeto social o entre entre las cooperativas entre sí para el cumplimiento del objeto social por el cual nació la cooperativa y esos actos deben ser sometidos al derecho cooperativo y no a otras ramas del derecho lamentablemente en nuestro país esto ha ocurrido al revés cuando se va a analizar un tema que toca las cooperativas primero se aplica el derecho común y a veces revisan la ley de cooperativas a veces la revisan parcialmente y ha tenido resultados que yo considero que han naturalizado de alguna manera el modelo el modelo cooperativo es urgente que exista esta obligación para los operadores judiciales y administrativos de revisar primero qué dice la ley de cooperativas qué dice la jurisprudencia sobre cooperativismo y después emitir actos particulares por ejemplo ahora muy bien lo explicaba don Carlos en su exposición él decía se emite algunas decisiones en materia de deducciones de las cooperativas de ahorro y crédito pero se deja de lado que existen leyes especiales como la 99-18 que regula las cooperativas que no fue considerada en estas decisiones que se tomaron existe un artículo concreto del código de trabajo que hace una excepción para las deducciones de las cooperativas de ahorro y crédito que tampoco fue considerado jurisprudencia vinculante de la sala constitucional que no ha sido considerada dictámenes de la Procuraduría General de la República que de igual manera tampoco se consideraron en el tema de las deducciones de las cooperativas de ahorro y crédito ¿por qué? porque son diferentes porque es un modelo diferente donde los asociados son propietarios de la organización y de allí viene esa regulación diferente pero cuando uno observa los actos administrativos y judiciales que se han emitido en torno a esta materia se percata de que la ley de cooperativas no la revisaron también muy a menudo me toca ver casos donde a las cooperativas les hacen cuestionamientos que uno los ve totalmente ilógicos al margen de lo que es una cooperativa y solo el desconocimiento del acto cooperativo justifica este tipo de decisiones administrativas por ejemplo hay cooperativas que les indican que para citar un ejemplo una cooperativa de comercialización de productores y de comercialización les dicen no es que ustedes como venden su producto a terceros que no son asociados entonces esa actividad es lucrativa y no es cooperativa pero es que no entienden que una cooperativa que una cooperativa de productores se reúne para que los productores industrialicen y comercialicen en conjunto sus productos y los negocien en mercados nacionales e internacionales ese es el objeto social de esa cooperativa por eso no se puede ligar la actividad de comercialización de la actividad de producción pero es una tarea que no se hace entonces terminan las cooperativas siendo reguladas con otras normas en materia tributaria ni que indicarles se emiten normas para agravar los excedentes de las cooperativas para agravar las dietas de los directores vamos a ver el tema de patentes municipales también pero nunca se hace un análisis de cuál es el régimen tributario particular de una cooperativa cuánto debe deducir una cooperativa anualmente de sus excedentes para diferentes temas para contribuciones para fiscales para educación para bienestar social tampoco consideran que las cooperativas tienen un patrimonio que es indivisible que las reservas que constituye son indivisibles entonces al no estudiar y no comprender el modelo cooperativo acontece que sean resoluciones fundamentadas en una legislación diferente y otra vez venimos con algunas interpretaciones que pueden ser de gran daño para el sector cooperativo entonces sí es urgente que este artículo sobre la regulación del acto cooperativo se incorpore en nuestra ley de cooperativas y ya esto obliga al operador jurídico a considerar primero la legislación cooperativa y después tomar decisiones particulares que inciden en el modelo cooperativo costarricano un tema en el que nos estamos quedando sin duda rezagados en el número de asociados mínimos de asociados para constituir una cooperativa costa rica está con 20 personas mínimo para una cooperativa de gestión y 12 para una de autogestión o de trabajo asociado ese número ya está más allá de la mitad de lo que nosotros tenemos en las cooperativas los países que han regulado ese tema más recientemente incorporan un mínimo de 10 hasta de 5 personas algunos casos hasta 3 porque la idea es que los pequeños emprendimientos donde no va para 20 personas puedan llegar a ser una cooperativa y trabajar exitosamente alguien diría pero cómo hace una cooperativa con 5 personas para conformar el consejo y el comité de vigilancia y todo esto ya eso está resuelto legislativamente cuando una cooperativa tiene por ejemplo 5 asociados o 7 lo que hace es que puede nombrar incluso un administrador único en lugar del consejo de administración un fiscalizador único en lugar del comité de vigilancia existen ya soluciones en el entorno mundial que permiten este tipo de emprendimientos pequeños para que la gente se ponga a generar producción servicios y sobre todo autoempleo que es lo que urge ¿verdad? y yo lo he visto en mi práctica profesional hay proyectos cooperativos que no van para 20 personas para 12 entonces terminan poniendo a los familiares cercanos a los hermanos cónyuges gente que no está involucrada con el proyecto cooperativo y esto distorsiona realmente el proyecto en sí y esto nos garantizaría que si las personas que están realmente interesadas en trabajar producir sean las que conformen la cooperativa tema de la simplificación del trámite para constituir una cooperativa sobre esto ya lo explicó de manera bastante amplia mi compañero don René y sí ya la tendencia mundial es que se vuelva más bien a como era antes de la ley de cooperativas y como era en el código del trabajo como lo decía don René antes la tendencia es que las cooperativas en un mismo acto jurídico se constituyan emitan su estatuto social nombren sus órganos sociales y hagan una presentación única ante el registro de cooperativas de ese acto de constitución hacen una presentación única del acto y ya las leyes se están poniendo plazo precisamente para no entrar en discrecionalidad en cuanto al tiempo para constituir una cooperativa hay cooperativas que dicen que en 30 días si no hay una respuesta al documento de inscripción la cooperativa queda inscrita entonces yo creo que en Costa Rica ese tema hay que revisarlo porque si podría haber una desmotivación de algunas personas por el tiempo que tienen que esperar para ver su proyecto cooperativo cristalizado en una persona jurídica con cédula jurídica y que pueda operar correctamente en el mundo empresarial también ya hay que incorporar plenamente el principio de cooperación entre cooperativas y ya la tendencia es que las cooperativas asocien cooperativas con otras cooperativas nacionales pero también con cooperativas extranjeras para expandirse para desarrollar sus negocios para hacer negocios conjuntos es una tendencia que ya tenemos que ir incorporando para abrir la mente abrir las posibilidades de las fronteras de nuestros países a un mundo globalizado ahora muy importante que exista un ente de aplicación de la ley y que se garantice que el sector que las cooperativas operen de acuerdo a su régimen jurídico pero hoy por hoy tenemos un instituto de fomento cooperativo que tiene la función de supervisar que las cooperativas funcionen ajustadas a derecho pero en realidad no tiene un régimen sancionatorio ya he revisado leyes de otros países donde se establece un régimen de sanciones que va desde una llamada de atención a la cooperativa hasta una multa pero son herramientas que realmente se requieren para que esa supervisión pueda hacerse efectiva el tema de los excedentes es todo un tema nosotros en los años 60 definimos un destino en los excedentes de las cooperativas para diferentes entidades y actividades pero conviene revisar si ese destino debe mantenerse o si hay que remozarlo entonces estos son solo algunas ideas que les traigo sobre cómo temas urgentes en nuestra ley de cooperativas por ejemplo hoy dice que los certificados de aportación de una cooperativa deben tener un valor de entre 50 colones y 200 colones imagínense ustedes entonces ahí vemos a las cooperativas viendo cómo aplican una norma que ya evidentemente está desfasada básicamente estas son mis inquietudes muy rápidamente quería sembrar la espirita de la necesidad de reforma a la ley de cooperativas por una reforma técnica rigurosa respaldada en criterios técnicos y experiencias probadas y que deje de lado intereses particulares espero que con este pequeño insumo hacer conciencia en esa importancia de entrarle a la ley de cooperativas pero entrarle en serio pensando sobre todo en fortalecer expandir abrirle nuevos horizontes a las cooperativas y por ende a las personas asociadas a estas organizaciones para que mejoren su calidad de vida para que mejoren las condiciones de sus comunidades de sus familias etcétera este fue el resumen apretado sobre este tema y solo me resta desearles muchos éxitos en el resto de este de este congreso de gran importancia y que sea de mucho provecho para todos los participantes muchísimas gracias y que tengan un bonito resto del día saludos